¡Cachirulo! ¡Cachirulo, espabila! Venga, venga, venga. Hostia, hay uno que viene late, eh. Bueno, a chuparla. Esta la jugamos ya. ¡Compadre, corre! ¡CapriMiii! ¡Nooo! ¡Es Capri, es Capri! ¡Capri! ¡De Chile, po hueón! ¡De Chile, de Chile! Vale, estamos 100, gente. De puta madre. ¡Venga, nos vemos! ¡Suerte a todos! ¡Uh! ¡Se pudo, se pudo! ¡Capri, man! Casi no entra Capri, boludo. ¡Suscríbete al canal!